RONDONERON HAAAAAHHHH RONDONERON ¿Qué? Me traje el chachito ¿Y quién te dio permiso de leer mi WhatsApp? HABORTDONERON Que... ¿Qué? HABORTDONERON HABORTDONERON Toda la semana me la pasé mamando Me la pasé tomando clases de C-Phone El chavito, por favor, nada más amistad. En la epidemia de cáncer, tengo sila. Ayer en la mañana, mi tía se mojó. ¿Se mojó? Sí, y todo nomás porque yo siempre me hago la vaca. Yo pensé que ella también... ¡De adelante! ¡Digo que prosigas! ¡Ese está medio ruro y más ru... ¡Ese está medio ruria! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ole, así dice, así dice, así dice! Entonces, tuve una idea. Busqué a mi tía y se la mandé. Por favor, ya te dije que no más amistad. ¡Bueno, y no puedes leer sin explicarte! ¡Nooooo! Quiero decir que le has de corrido ¿De corrido? ¡Claro que sí! A ver si puedes Yo les conté que mi papá es ¡Gaí! Y como lo extraño mucho, me quiero regresar ya ¿Ya ves? Me extraña mucho ¿Ya ves? ¿Sí? Me va a llevar la chingada Pero voy a llegar casada con ¡Yo sí! Pero como el mayordomo no sabe dónde vivo Sería bueno que tú fueras a la estación a buscarme ¡Sí, hija! ¡Sí, sí, sí! Espérate, güey, no me dejes solo ¡Chavo! ¡Ay! ¡Chirindrina! 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 Oye, ¿y tu papá? Se retrasó porque viene cargada las betas Y son unas betas bien pesadas ¡Mejorando lo presente! A ver tú, chavo ¿Tú puedes batumar rey? ¿Qué? ¿Qué si puedes batumar rey? ¡Bienerí! 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 Gracias por ver el video.